En este video verá los montos, los porcentajes y lo peligroso que puede ser sancionado cuando una declaración de impuestos no está bien hecha. Una sanción por fraude. Se aplica una sanción del 75% a la parte de cualquier subpago de impuestos debido a fraude. Si el IRS establece que alguna parte de un subpago se debe a fraude, todo el subpago se atribuirá al fraude a menos que demuestre lo contrario. Los intereses sobre las sanciones. Se impone un costo de interés más alto a individuos sujetos a las siguientes sanciones. Falta de presentación oportuna de una declaración de impuestos. Negligencia o fraude. Sobrevaloración de propiedades. Subvaloración de propiedades de impuestos sobre las donaciones o sucesiones. Estimación sustancial de la responsabilidad tributaria o subestimación atribuibles a transacciones reportables o activos financieros extranjeros no divulgados. Los intereses comienzan a correr sobre estas sanciones desde la fecha de vencimiento de la declaración, incluyendo extensiones, hasta la fecha que se pague la sanción. Para otras sanciones, los intereses se imponen solo si la sanción no se paga dentro de los 21 días calendario después de una solicitud de pago del IRS. Si la sanción es inferior a 100 mil dólares. El periodo libre de intereses es de 10 días hábiles después de una solicitud de pago del IRS si la sanción no es de 100 mil dólares o más. Sanción por presentar una reclamación de reembolso o crédito fiscal errónea. Se puede aplicar a una sanción del 20% a un crédito fiscal o reclamación de reembolso errónea en una declaración original o enmendada. Pero no se aplica a reclamaciones relacionadas con el crédito por ingreso de trabajo. La sanción del 20% del monto excesivo, es decir, el exceso del reembolso o crédito reclamado por la cantidad permitida. A menos que haya una causa razonable para el monto reclamado. La sanción se aplica solo cuando el IRS inicialmente rechaza parte del crédito o reembolso en el momento en el que se procesa la declaración. No se aplica a ninguna parte del exceso que no esté sujeta a sanciones por exactitud. La sanción por fraude, si se paga el reembolso a un contribuyente y el IRS determina más tarde que el reembolso fue excesivo, podría aplicarse la sanción por exactitud o fraude. Pero la sanción por reclamación errónea no se aplicaría, ya que el rechazo del IRS ocurrió después de la emisión del reembolso. Sanción por presentar una declaración de impuestos o presentación frívola. Además de cualquier otra sanción, hay una sanción de $5,000 por presentar una declaración de impuestos frívola. También se aplica una sanción de $5,000 a presentaciones frívolas, incluyendo solicitudes de audiencia de proceso de cobro o solicitud de acuerdo de pago. U oferta en compromiso. Orden de asistencia al contribuyente basada en una posición frívola. El IRS proporciona una refutación detallada de posiciones frívolas en su página web. Actuar en base a un consejo erróneo del IRS no se impondrá una sanción si te basas razonablemente en un consejo erróneo proporcionado o escrito por un funcionario del IRS en respuesta a tu solicitud específica por escrito. Es necesario que demuestres que proporcionaste información precisa al solicitar el consejo. Esperamos que toda esta información sea de valiosa ayuda y usted pueda evitar alguna de estas penalidades. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.